para descansar, había que hacer unas cosas pero... es lunes, y es noche de domes es que fin de semana era para descansar, había que hacer unas cosas y también estuve probando algunas cosas en After Effects no, no se ve tan mal, después lo veo para que se vean bien en el canal que se vea bien en el canal tengo descaugas, ah si, estaba descaugando en pausa algo ah, ahora si ha sufrido de nuevo en el juego pero en el juego no voy, pero este juego se sufre de lo lindo, pero se siente bien 25.000, no me gusta de nada vamos a ver dónde me quedé si no me acuerdo, ah si, bueno, para quién había quedado esto ya estaba, si, acá tengo miedo ahora sí, no sé por qué no veo un poco lento no sé quién los guía ahí, o... ah, sí, mi línea está... amarillo ¿qué habrá pasado? un toque, voy a verificar algo no sé si lo he puesto bien ah, pues ya sé que... Gracias.